Hola que tal amigos Aquí desde el bunker de Biomecánico Records Para hacerles la cordial invitación A todos los amigos de Tlaxcala Que nos piensan ir a ver en la fiesta de Angoa 2 Este 21 de junio No olviden que estaremos presentándonos Su servidor Avis Akashadai Mi compadre Optimize Y los dos juntos con nuestro proyecto de Decapos No se olviden Los estamos viendo en Tlaxcala Este próximo 21 de junio ¡Suscríbete al canal!